Desde Juan Gómez Juan Gómez va a quedar en el medio de Guayubín y Villacita que va a tener el sistema 24 horas de luz que ya lo quiera y Villacita lo vamos a enamorar ya pronto y se inició ahí para que el ingeniero vea que Juan Gómez se va a quedar con el gesto en el medio de los sábios que está en el medio de dos pueblos que tienen luz y ahí pasamos por Guayubín donde hay unas calles que le faltan dos o tres puestos fuimos por el pocito que ya está avanzado y pronto yo creo, según lo dijo el ingeniero en el pocito a fines de marzo o a principios de abril ya el pocito va a tener solo 24 horas pasamos por Mazanillo pero antes de Mazanillo fuimos a recibir una comisión en la cruz en Santa Cruz donde una comisión de la orca le entregaron al ingeniero a la comunicación pidiéndole la identificación que no tiene que también van a ser tomados en cuenta en el futuro y van a mandar a evaluar de dónde van a ser que llevarle el rojo pasamos por Mazanillo donde ya Mazanillo en 10 días concluye la segunda etapa de tres y a esa segunda etapa cuando terminen 10, 15 días y esperando unos equipos que deben llegar en 10 días también esa parte que es más del 80% del usuario de Mazanillo va a tener solo 24 horas hasta que termine una tercera etapa que va a iniciar en 15, 20 días que también se está avanzando muy rápido y como decía el ingeniero aquí en San Fernando se está avanzando rápido entonces es un testigo del trabajo que se está haciendo vamos a pasar por Palo Verde también donde pasa una línea de 24 horas vamos a llegar hasta el proyecto también vamos a llegar hasta la gente de Sanita para ver qué se puede hacer porque es un pueblo de ciento y algo de casa que nunca ha tenido electricidad y también estoy seguro de que Correa cuando lo vaya a ver lo va a mandar a hacer porque está cerca del lavadero de higüero que llega a la electricidad y de ahí hay menos de un cloro como ustedes escucharon el ingeniero desde el 2012 en el gobierno del presidente Danilo Medina se ha invertido más de 600 millones de pesos en electrificación aquí en la provincia cuando se habla de la primera y segunda etapa ¿a qué se están referiendo ustedes? bueno, todo se divide el pueblo hay que dividirlo porque no se puede empezar todo a la misma vez el trabajo eléctrico ustedes pueden ponerle aquí la cámara para que vean la primera, la segunda y la tercera son tres compañías que van a estar trabajando como ustedes verán la primera y la segunda aunque dice fondo Solomón ustedes ven que van rápido porque son dos compañías diferentes y la tercera que los fondos BIT que también los van a licitar ya esta semana va a ser otra compañía y por eso que decimos que esto va a estar rápido son tres compañías y tres DAPA a la misma vez pero como la electricidad que trabajarla bien que no es tirar poste y alumbrado nada más sino bien calculado esas tres compañías estamos seguros que antes del 15 de mayo debe estar ya concluido lo que es ingeniería ahí ya viene los alambres los transformadores y eso quiere decir que vamos a tener luz prontamente aquí en San Fernando a las 24 horas Senador sabemos que usted es una persona que en cuanto se está preocupando por su provincia y usted sabe que lo que son los kilómetros de aquí de Rincón para allá hasta llegar al kilómetro 17 eso ha sido un dolor de cabeza está haciendo el senador también dirigencia para que también esa gente se le ponga electricidad se le ponga las redes y que puedan tener un buen servicio bueno ha sido un dolor de cabeza tener 24 horas de luz aquí también en San Fernando estamos haciendo una a la vez hay varios proyectos como ya le había anunciado que ya están en su ejecución una vez uno termina uno inicia el otro porque no podemos darle frente a todos pero conociendo a nuestro señor presidente un hombre humilde una vez concluya el concurso San Fernando pues también le vamos a pedir para que le dé los fondos a Edenol para que esos kilómetros también se ha incluido porque ya parte de eso pasan cerca el sistema de lo de 4 horas o la línea o la cajetera eléctrica que se le puede hacer más fácil estamos trabajando en eso inclusive vamos a solicitar al presidente que le 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 dé a Edenol y le vamos a pedir una cantidad de millones para concluir la tercera etapa de Manzanillo por ejemplo ya lo de aquí es otra cosa ya los fondos están pero en Manzanillo faltan unos 20 25 millones que se lo vamos a pedir para que se lo transfiera a Edenol y así vamos a estar trabajando nuestra idea que en los próximos 4 años todos los pueblos de la línea tengan solo 24 horas señores sabemos que estamos hablando con una persona que es política no no